¡Hola chicos! Buenas noches y bienvenidos... Ay no, perdón, no puedo decir buenas noches. ¿Cómo voy a decir buenas noches? Si ni siquiera puede que sean buenas noches. No le decían buenos días. ¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Soundy y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es al video de Misa Sinfonía. Y este video es analizando videos de seguridad en el trabajo. Nos van a despedir amigos. Mira esa pareja está ahí, está medio checa, la vamos a tener que tomar y hacer. ¿Cómo habla? Tienes que lamerlo, Misa. Tienes que lamerlo. Y de seguro te preguntarás, Misa, ¿por qué trabajas en un lugar tan peligroso y riesgoso como este? No te preocupes, estoy entrenado. ¡Uy, cabrón! El lugar donde estoy ahora mismo está lleno de riesgos y peligros. Si no tuviera cuidado probablemente yo estuviera muerto. Pero no te preocupes, estoy bien. Y todo es gracias a que vi todos los videos instructivos de seguridad en el trabajo. Él no los vio. ¿Acaso quieres terminar como él? Míralo. Todo muerto. Exactamente por cosas como estas es que su... No, yo hablando de los... Fugieron los videos de seguridad laboral. Tenía dos hijos y tres hamsters. No, ya me sentí, ya no quiero ver. Uno de ellos se llamaba Skippy. ¿Quién va a alimentar a Skippy? ¿Eh? ¿Sabes quién no? Él. Oye, eso parece que está hecho de cemento. Esto no lo cubre el seguro. ¿Tiene un trapeador atravesando su estómago? ¿No? Es una escoba. Piensa. Estudia, es una escoba. Con cuidado, despacio, despacio, con cuidado. Sí, Misa tiene la silla esa de... Terrenator. Chicos, ¿cuándo fue la última vez que sintieron que su vida corría peligro? ¿Qué pasa? Ay, pensé que nada más iba a decir que sintieron algo. Ya no siento nada, amigos. Y les digo que todo lo que nos rodea son peligros mortales. Así es, todo en esta vida es un riesgo. Como por ejemplo, lo que estás viendo ahí, ¿eh? ¿Desde que naces? ¿Acaso tú ves una pisa en el piso? Yo lo que veo es un riesgo para que tu abuela se caiga. Se muera y se rompa el cuello al mismo tiempo. Ay, mijito, ¿dónde está el bañal? ¿Quieres que tu abuela se muera, verdad? ¿Quieres la fortuna de tu abuela? Pero por suerte no todo está perdido, ya que la humanidad ya ha llegado al punto necesario. En el que existen videos exclusivamente para la seguridad de todos nosotros. Videos que básicamente las empresas les enseñan a los trabajadores antes de empezar a trabajar. Con la intención de evitar accidentes y que mueran. Incluso venden DVDs con este contenido. DVDs hechos únicamente con la intención de poder capacitar a los trabajadores para que no les pase nada malo. Aquí hay uno, por ejemplo, que se llama Peligro, asegure su vida. Este video motivacional presenta 6 dramatizaciones de accidentes en la vida real y analiza cómo pudieron haberse prevenido. Así es, esto es un DVD para evitar los accidentes en el trabajo y solo cuesta... Oye, es increíble que la gente venda eso. ¿20 mil pesos? ¿Este otro cuesta 24 mil? ¿Qué pasa? Supongo que está bien, es para la seguridad. ¿Cuántos son mis chicos? ¿Cuántos trabajadores? ¿Entonces qué significa esto? ¿Que nosotros estamos desprotegidos? ¿Y si no compramos estos DVDs no sabremos cómo proceder en nuestro trabajo? ¿Y acabaremos teniendo accidentes? ¿Cómo que mil dólares? Viejos, es 2024. Nosotros tenemos... ¡Internet! Así es chicos, hoy veremos videos de prevención de accidentes en la oficina, en el trabajo y en el hogar. Todo sea para no morir. ¡Empecemos! ¡Upa, no creo! Hola, mi nombre es Carlos Caicedo. Los invito a conocer más sobre el tema de primeros auxilios. Podemos contribuir a salvar una vida. ¿Ya oyeron chicos? Después de este video van a aprender a cómo resucitar a su abuelo. ¿Quién eres tú? La mamá de los increíbles, ¿Quién eres? Julio, un empleado recién contratado, desconocía las medidas preventivas del manejo de cargas. Cuando intentó poner los libros sobre el anakel, perdió el control y el peso de los libros le hizo perder el equilibrio. ¡Wow! ¿Vieron ese? ¡Oh! ¿Este kick flick perfecto? ¡Perfecto! Ni siquiera Tony Hawk podría copiar. ¿Qué vas a saber tú de edición? ¿Cuánto le habrán pagado ese millón? ¡Parlo! Al no tener... Ni los videos de misa sinfonía tienen eso. ...el conocimiento en primeros auxilios... ¡Tengo excepción! ...los empleados no sabían qué hacer. ¡Oh, por Dios, Julio, tranquilo! Aquí estamos para ayudarte, ¿está bien? ¡Ah! Tranquilos. Mantenga la calma. Vamos a hacer un círculo para... Ok, ok, no sé para qué sirve eso, pero... ¿Cómo está Julio? Ayúdenme, dejo los libros, por favor. Sí, a ver. Claro, no te preocupes. Yo me encargo. Es demasiado tarde. El botiquín es un recurso básico. En él se encuentran los elementos indispensables. Vendas, algodón, gasa... De nada. ¿Dónde lo ve? ¿Dónde lo ve? ¡Qué asco, güey! La cabeza y el hombro. Tranquilo, ya lo... Ya tenemos fija la columna cervical. De ahí no mamen, solo me caí. Bueno, muy bien, ahora sabemos qué hacer si alguien se cae con libros. Por seguridad, eh, por seguridad. Oye, esas máquinas sí me dan miedo, eh. Donde tienes que meter la mano. Porque una vez que la mete, ya no la saca. Chicos, pueden apurarse, me estoy cagando y tengo que cerrar. Hijo, ya escuchó estar enamorando la pega. Así es que hay que sacar rápido el material para ir alimentando la soldadora. Sí, pero jefe, no sé por qué la máquina está sacando los cables más cortos. Entonces, sáquenle la protección para ir viendo por qué se estancan. A ver, ¿qué está pasando aquí? No sé si sentir miedo, ¿qué? Chicos, con cuidado. La máquina tiene un tornillo suelto. Oye, ni Matrix, loco, ni Matrix. ¿Por qué va tan lento? Y la cara de imbécil, qué bueno. ¿Por qué va tan lento? Esto desafía a la física completamente, güey. Yo creo que no había que trabajar sin la protección. Perdóname, pero tú viste que estaban apurando la producción. Tú mismo lo escuchaste. Se está yendo muy lento, eh. Si quieres moverte. Además, ¿cuántas veces yo te enseñé a trabajar sin la protección? Pero el dado me va a golpear. Se supone que usted me está enseñando cómo trabajar bien. No accidentarme de esta manera. ¡Don idiota! Mira, va bien despacito. Oye, ahí, aceleró. Cuando yo apuro la producción, siempre lo hago así. Güey, es que en serio creo que te puedes mover y no te hace nada. Uy, alguien que le dé un Oscar al señor, eh. ¿Qué le voy a decir a mi mujer y a mi hijo ahora? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Esa sería yo. Es peligroso que estén aquí, güey. ¿No tienen casco ni nada? Usted le va a contar lo que va a pasar. Si quieres yo le digo, ¡Oiga! Su marido se murió. La neta, se pudo haber evitado, pero el güey no se movía. ¡Santi! ¡Ey! ¡Santi! ¿Qué rollo? ¿Cuándo le damos al Fortnite? Lo siento, muchacho. Es que mira, muévete a la derecha y no te... Ok, ya, te moriste. Terrible. A ver, este otro se llama... Pido disculpas, eso es cierto. Wow, mira toda esa maquinaria pesada. Eso sí que me parece algo impresionante. A muchos, esto les puede parecer algo impresionante. Sí. Pero para nosotros, este día es como cualquier otro. Claro que es un trabajo de riesgo, pero sabemos hacerlo. Este señor sabe lo que hace, ¿está bien? Certificado. Claro. Y por muy complicado o peligroso que pudiera parecer, para nosotros... Es cuestión de rutina. Así acaba el video, güey. Oh, no, no. ¿Qué aprendimos de esto? Supongo que la lección era de que no te confíes porque en cualquier momento te puede caer una placa gigante de acero en la cabeza y matarte. Si esa es la lección, ya aprendí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy yo. Ya ven, por andarse creyendo muy, muy... El chef profesional, el día de hoy vamos a cocinar una técnica muy difícil, la cual es plátano cocido. Sé que es una técnica muy difícil, pero no se preocupen, yo soy un experto. Simplemente tienen que agarrar el plátano y... Ok, este siguiente se llama... No sé qué estaba pensando. Yo tampoco, vamos a ver de qué trata. ¿Aprendieron la lección, chicos? ¡Hala! ¿Estás bien? Claro. Por eso nadie quería usar la escalera. ¡Está bien, señora! Pero nunca nos compraron la grúa para poner los letreros. No debía haberme subido. No sé qué estaba pensando. Con la grúa hubiéramos subido sin problemas. Hubiera sido un trabajo más fácil y seguro. Pero ahora por eso creo que me morí. Ah, y por cierto... Al parecer hay otra versión de este mismo comercial. Se llama Lentes. Vamos a ver cómo es. Ya. Ah, ese es el que... Llevo meses pidiendo lentes nuevos. Y los señores de atrás... Estás bien, Luis. Porque con esto no veo nada. Mira, carnal, para ser justos, solo estaban sucios, mamón. Puedes ver en el video, caramente. Cuando sacabas la batería de tu celular, ¿te compras otro o qué, güey? Eso fue tu culpa. Necesitaba otro, pero tenías que hérselo al jefe. No comprárselo a él mismo, pues. Y a ti te van a cobrar la ventana, güey. A menos a que estés muerto. Pero sí, viste igual personas que sí se compran como que ya ven que los jefes no le dan y pues ya se tocan comprar las cosas. Por eso cuando tu jefe te diga que sí, que tú y tus trabajadores son familia, huye de ahí, vete, ahí no es. Caminando hacia algún lugar. Nos vemos saliendo del trabajo y no sabes los zapatos que me acabo de comprar. A ver. Sí, así es, Laura. Son súper peligrosos. ¿Ya te dije que están hechos de caramelo? Mi zapato. Su zapato. Aquí está. Y ten más cuidado. Por poco provocas un accidente o nos lo provocas a los demás. No te hagas, Laura. Tú solo estás celosa de los zapatos de la señora. Fuimos como... Sí, sí. Y no fuiste a agarrarlo, ¿eh? Tú le tienes envidia, ¿verdad? Uy, la gente. Mi amiga era menos dramática. La seguridad es algo en lo que hombres y mujeres debemos pensar siempre. Esa es la voz de Teresa, de fondo. Ajá. ¿Esa fue la lección del video? Ok, yo la verdad esperaba algo más. No te vayas a cortar, ¿eh? Yo voy a hacer un video donde nadie puede salir porque afuera hay perros y me pueden matar y también afuera hay gente y también lo puede hacer y todo. No se puede salir. No pueden ir a nadie. En la vida podrá salir a trabajar nunca en su vida ni hacer nada. ¡Jamás! ¡Jamás! Esa era la lección. Cuidado. Te puedes caer contra el que... Te puedes morir. Todos podemos provocar un accidente. Tú decides. Ah, por cierto, ahora tengo zapatos nuevos. Ok, tenemos un señor manejando un montacargas, cargando unas cuantas piezas del ego gigantes. Llamaremos a este señor Kevin. Kevin es muy cuidadoso con lo que hace. Kevin es un trabajador muy seguro. Sabe perfectamente lo que... Kevin, el cabrón. No se preocupen, Kevin lo tiene todo controlado. El único problema con Kevin es que nunca aprendió a bajarse de la máquina transportadora. ¡Oh, Kevin! ¡Kevin! ¡Oh, por Dios, Kevin, estás bien! No te preocupes, Kevin. ¡Ira por el botequín de primeros auxilios! Debe estar aquí. Ahí está. Un chocolate ahí adentro. Perfecto, tranquilo, Kevin. Ya voy. Perfecto, ahora puedo llamar al 911. No me sé el número. Yo volví, Kevin, no te preocupes. ¿Ese es tu hueso expuesto? ¡Dios mío! Esto es solo una simulación de un accidente real. Como ves, basta con que me desmaquille un poco para volver a ser el que era. ¿Sabes lo que daría tu compañero? No me digas que ahora se lo va a comer. Que sufrió realmente el accidente. Por poder hacer lo mismo, piénsalo. Se murió el amigo. No fue el otro. Ese siguiente video se llama... ¿Pirata? ¿Pirata? Te cuidó con los piratas del Caribe. Que tengan que ver un pirata con la seguridad, pero... Ok, es un señor trabajando harto, men. Uy, es el... Es el de fondo de bikini. No sé qué tiene que ver el pirata todavía. Cuidado, Johnny, tienes un pirata detrás de ti. ¿Y le venía el ojo? ¿A dónde fue? ¿En la mano? Ok, parece que se fue. Todo bien. Ya sabía, ya sabía. ¿O era en el ojo o era en la mano? Ah, o en la pata. También me vi en la pata. ¡Bestia! Es el mejor plot twist del mundo. Y Johnny siempre fue el pirata. Ahora todo tiene sentido. Gracias, ahora me siento mucho más seguro. ¡Qué verga! Ese que estamos a punto de ver se llama... Jamás. El agente Pepe. ¿Quién chingados es Pepe? Pepe. El Pepe. Hola, ¿qué tal? Pensé que era una mujer. Tal. Mi nombre es Pepe. Soy yo. Tiene un cierto parecido a la voz de... Hola, soy Goku. O sea, Mario, ¿no? ¡Oh! Chicos, ¿escuchan eso? ¡Está sonando la alarma del furro! Así es, tenemos un furro a la vista, viejo. Juntos vamos a hablar sobre algo que es muy importante para todos. La seguridad. ¿Es la voz de Goku? Y me asignaron con una misión muy importante. ¡Te exterminaré! Y pensé que tal vez ustedes podrían ayudarme. Día a día nos gusta hacer muchas cosas. ¿Qué sucede cuando de pronto ocurre algo inesperado? ¡Oh, mierda! Ese fue un salto un poco repentino, ¿eh? Las amenazas son emergencias. Tener prevención significa que sabes cuidarte para evitar las cosas que te hacen daño. Esto lo logras por medio de tres pasos muy importantes. Observar. Descubrir. ¿Matar a Freezer? Leo es muy buen niño, aunque algo travieso. Tiene un hermanito, Tommy. Leo jugaba en su casa videojuegos con su vecina Pau. Jugaban con su PoliStation pirata. La consola era tan mala que estaban jugando con dos controles remotos de televisión. En ese momento Leo se dio cuenta que sus papás no lo querían tanto. Oye, ¿qué no estaba tu hermanito con nosotros? ¡Ah, qué leo! Bajó corriendo las escaleras y encontró a Tommy a punto de sufrir un accidente. Afortunadamente, Leo llegó a tiempo y no pasó nada. ¡Oh, a mí me pasó lo mismo hace unos días! Solo que en mi caso terminó algo diferente. Viejo, como tengo hambre, me voy a hacer un sándwich, pero antes voy a agarrar un poco de ma... ¡Timmy! ¡Pequeño Timmy! ¡Quedamos en que no ibas a hacer eso! Te dije que te podías morir y bueno, te lo advertí. Cosas calientes como la comida en la estufa pueden causar quemaduras muy graves. También una plancha caliente puede quemarte, ¿verdad? Ahí sí. ¡Es la voz de Peppa Pig! Dios mío, ¿cuánto habrán invertido en este comercial? Estoy hablando, güey. Y además recuerden que la electricidad también puede ser muy peligrosa. Y si en algún momento se encuentra... Recién la agarré porque hizo otro timbre, un poquito más largo. Entran una pistola. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! ¿En qué momento cambiamos de...? Recuerden niños, es muy peligroso dejar juguetes en las escaleras. No acerquen nada metálico a un tomacorrientes. Y sobre todo, no toques el rifle de asalto que está en el baño. ¡Aléjense de inmediato! ¡Imagínense! Y pidan a sus padres que lo guarden en un lugar seguro. Pero antes pregúntale a tu papá por qué chingados tiene un arma. Les presento a Pau. Pau tuvo antojo de unos dulces y salió de su casa para ir a la tienda. Afuera ya era tarde y comenzaba a obscurecer. No me gusta dónde está yendo. Yo también hice la misma cara. Yo no sé si qué... No sé si estamos pensando lo mismo. ¿Estás viendo esto? De pronto, un automóvil se acercó a ella. Era un extraño. El extraño le dijo... ¡No te deje cara! ¡Ayúdame, por favor! ¡No puedo respirar! No me siento cómodo con esta imagen, así que voy a intentar hacerle una cara yo. Uy, ya no es tan extraño, ¿eh? Ahora es peor, eres enfermo. El extraño le dijo... ¡Hola! Pau le dijo... ¡Cállese a la ver... Desde este momento, ustedes pueden considerarse agentes especiales de la prevención. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Y ya! Ok, vamos a ver este siguiente, que se llama La Seguridad Está Primero. Me dejó con la intriga, oigan. Ese final re abierto. Miren ese chico, cuánto estilo. ¿Quién dijo que no se podía hacer constructor y chico culo al mismo tiempo, eh? Aún no ha pasado nada, pero me gusta la música de fondo. Pareciera que en cualquier momento este señor se va a poner a rapear. Siempre, utiliza siempre los EPP, mantente atento, hace el trabajo bien, 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 para tu bien. ¿Qué iba a decir? O si no va a bailar. Yo decía, ¿a rapear o va a bailar una vez? No creo. Con esto de mi parte puedo terminar, ok, 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 ok. Yo digo, lo más lógico es que alguien entre y se ponga a hablar, ¿no? Pero yo en mi mente dije, no, carajo, eso es loco. Llegado a trabajar, hay que ir a bloquear, es un poco lejos y a pie no se puede llegar. Tengo que manejar, por suerte estoy autorizado, capacitado, con mi tarjeta y mi candado. Buenísimo. Chicos, buenísimo. Esto es. Soy fan. Lo mejor que he visto en mi vida. Ingresa solo donde tu entrada está permitida. Tienes razón lo que dijo este señor, cada que estés en la obra siempre lleva protección. A mi... Y yo vi lo menos que solía ser constructor, el pobre perdió ambas piernas por comer sin tenedor. Un amigo de un amigo no tenía puesto el casco y por azar es el destino, él también perdió los brazos, trabajaba en oficina. Pero no me hacía caso de que la seguridad debe ser en todos lados. Una tía se cayó una vez de la azotea y justo después se cayó por las caleras. Y ahora siempre tiene un casco, no se lo puede quitar, pegado con silicón, nada le puede pasar. Qué brazo, qué bendición, mira. Y así fue como el señor constructor y Misa firmaron con un sello discográfico para grabar su primer disco. Su rap fue todo un éxito y fueron conocidos en todo el mundo. En este momento estén en su gira internacional compartiendo su rap y conocimiento sobre seguridad. Me encanta, me encanta. Qué bendición. Hoy eso es peligroso. Ok, chicos, muchísimas gracias por haber visto este video. Quería aprovechar porque creo que esta es la vez que más me he tardado en subir video. Y ahora sí está completamente justificado, chicos, me mudé. ¡Ay, Misa, tú te mudas todos los días! Cállate, no es cierto eso. En mi última casa estuve más de dos años. Y antes cuando me mudaba muy seguido me mudaba dentro de la misma ciudad. Y ahora me mudé básicamente a un bosque. Y precisamente porque me mudé en medio de la nada no tuve internet como por un mes. Entonces durante ese tiempo no pude trabajar en ningún video. Me sentía muy estancado en la ciudad en la que vivía antes. Y me mudé con la intención de hacer más videos y mejores. Así que bueno, chicos, es mejor hacer las cosas que decirlas. Así que por lo pronto me voy, chicos. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse y darle like al video si no lo han hecho. Compartirlo con sus compas y así. Soy Misa, me retiro. ¡Bye! Me encantó. Estuvo buenísimo, ¿eh? Estuvo buenísimo, buenísimo. ¡Ay, señores! Ese último video fue lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Ese señor debieron de haberle pagado tres veces. Tres veces que los que hicieron el doblaje de voz. Pero no más, ¿eh? Porque no es tan fácil. Y bueno, chicos, ya saben, ustedes también, ¿eh? A darle like, a compartir y a suscribirse. O si no, lo que quieren es morirse. No, mentira. Es broma. Es broma, amigos. No se olviden de darle like, compartirse. Y también, pues, suscribirse. Y déjenme en los comentarios qué les pareció el video de la reacción también. Y nos vemos en un próximo video de reacción. Un besito. Bye, bye. Chau.